¿Habrá que educar y enseñarle al público que no hay que gritar justamente al local solo por ser local? La letra también es ese tipo de freestyler y esos malditos en ningún momento le hicieron e-e-e a la letra. Pero es que creo que tú, o sea, tú les... Oye, ¿qué coño les pasa a los de Joe, bro? Pediste que levantaran las manos y ellos interpretaron, ah, vamos a poner ambiente. He visto la batalla 72 veces. Pues vuélvela a ver, baboso, porque lo acabamos de ver nosotros, lo tengo fresco. Son el bicho, mamá. Bueno, 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 pero la verdad. La verdad, la verdad, la verdad, yo considero que fue una buena batalla. Quiero hablar del respeto ahora sí con seriedad, con seriedad. Que chingue su madre letra. Serios todos. No, mano, yo no entiendo por qué este pana salió a tirarle mierda a letra, Kike, por el localismo. ¿Cómo se llama el español? ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Evitemos! Pero esta gente vive en Matrix sobre... A ver. O sea, ¿este chaval junta dos neuronas o cómo es el punto, bro? Punto número uno, estoy denunciando lo mismo que tú estás denunciando, que es que no te gritaban. Punto número dos, ¿en qué momento digo yo qué letra le he tirado mierda o whatever? Si justamente digo que tiene un minuto de locos, que tal, que es muy guay, pero que era una locura. Vamos, yo estoy flipando, tío. O sea, hay una tendencia, hay una ola ahora mismo de sumarse a tirarme cualquier cosa con cualquier motivo, que es que ya llega un momento que es deplorable, bro. O sea, es que por tirarme mierda, me ha tirado mierda esta Mufasa por la cara, que ahora hablaremos de ello. Uno de los pioneros con el quinto escalón. O sea, una cosa de locos. O sea, parece que Cach ha abierto la veda y ya es gratis, el hate es gratis, la caza de brujas es gratis. ¿Pero qué estás diciendo, Reverse? Vamos a ver, primico. Si justamente estamos en el mismo barco, tenemos el mismo argumento, hemos dicho lo mismo y estamos en contra de comportamientos nocivos de un público nacionalista. O sea, ¿quién coño le ha dicho nada a Letra? Vuelvo a repetir por decimoquinta vez. Letra es un gran freestyler. Letra es uno de los mejores freestylers del mundo. Ahora bien, no es su responsabilidad la actitud de un público de Estados Unidos que mayoritariamente era chamo y que le gritaba cualquier cosa a Letra y a Reverse le hacían un vacío increíble. ¿Dónde está el problema con Letra? Es que no lo entiendo, bro. Cachas nunca estuvo en el quinto, ¿qué hablas? Bro, ¿quién coño ha dicho nada de cacha? Te he hablado de mufa. O sea, ¿qué? Evitemos, evitemos. Mira, ¿sabes por qué lo hace? Ya que tocaste el tema, chingues a tu madre, por cierto, estúpido. Pero ¿sabes por qué lo hace? Porque hay gente como tú que llega a lugares donde definitivamente hay multiplicadas veces más visitas que donde él está y habla de él. Entonces hay gente que no lo conoce y se pregunta, hey, ¿de quién están hablando? Entonces van... Bro, pero si soy el número uno de la creación de contenido de tu sector, ¿qué coño dices? Pero la película paralela que tienen montada esta gente, ¿qué coño es? O sea, ¿qué película es esta? Y averiguan de quién estamos hablando. Y como un porcentaje de esa gente es estúpida, hay un porcentaje ínfimo de esa gente que se queda donde está él. Es tan ínfimo que soy el número uno de la creación de contenido de tu sector. Pero ¿qué está? Pero la peña, ¿cómo es posible que mientan tan descaradamente primero uno, luego el otro? Y tan tranquilamente todos se comen sus mierdas, se las creen y todo bien. Primero acaba de llamar estúpida a mitad, por lo menos, de la comunidad del freestyle. Para empezar, a miles de personas. Eso para empezar. Punto número dos, porcentaje ínfimo. Hostia. Yo, a ver, porcentaje ínfimo. Literalmente, en diciembre, que fue aproximadamente hace tres meses, hicimos un récord de prácticamente 30.000 personas. No sé si estas 30.000 personas serán estúpidas y si es un porcentaje ínfimo. No lo sé, bro. Ya es que si hasta los datos estadísticas inamovibles las quieres retractar... Hostia, pues ya... Y se queda donde está él, porque, otra vez, repito, son estúpidos. Os acaba de llamar estúpidos, chat, ¿eh? A las... ¿cuántos somos? 1.250 en YouTube y 1.000 en Twitch. Os acaba de llamar estúpidos gratuitamente, Tesla, ¿eh? Luego el generador de polémicas, de odio, de confrontar a la comunidad y tal. Bueno, os acaban de llamar estúpidos, chat. Tan tranquilamente. Las formas. Quiero decir, las formas. Hemos pasado ya hasta insultar directamente al público de otros. Bueno, muy bien. Y así va reconectando gente de poco a poco. Y de eso vive. Yo nunca había visto a Cacha decir algo con tanto sentido en mi vida. ¿Has visto cómo han aprovechado lo de Cacha, tío? Y me hace gracia porque Reverse, de primera, dice, ¿cómo se llama ese tío? Como si no me conociera. Y segundo, ahora, se contradice como, yo nunca había visto a Cacha decir algo con tanto sentido. Si no me conoces, no puedes decir que tienes razón. ¿Entiendes? Estos son los mentirosos compulsivos, todos. Hasta hace como un día que agarró y se cagó en la oreja de ese pana. Porque en verdad, en verdad, y bueno, que haga un video si quiere. Yo igual no voy a volver a decir el nombre. Me hace gracia también lo de que haga un video si quiere. O sea, todos tenéis la libertad de hablar de mi persona, criticarla, ya no criticarla, mancillarla, mentir acerca de lo que hago, mentir acerca de las cuestiones, contarlo de la manera que os sale de la punta del capullo. Que además, tratáis el hecho de sacar un video como si fuera algo nocivo y segundo, como si yo no tuviera derecho a opinar en mi propio canal. Hemos llegado a un punto donde se pone en tela de juicio que sacar un video es algo malo. O sea, no es que va a sacar 10 videos, los que haya sacado en el canal. La gente diciendo, es que le estás dando la razón a Cacha, disculpa. Es como si literalmente hoy digo, mira, es que lo de Cacha es lamentable, hoy va a salir y va a tirar 50 rimas. De eso se trata, es su trabajo, va a freestylear, se supone freestylear, va a rimar, tal. Se sube a un escenario, batalla, es freestyler, es batallero, es competidor. Yo soy creador de contenido, hago vídeos. Entonces, si voy a una rueda de prensa, hacer una pregunta, y el contenido que se me da, porque yo no buscaba, evidentemente, una reacción así, no tengo una bola mágica, a mí se me da un desplante, ¿de qué voy a hablar? Del desplante. Y además me hacía gracia, porque había NPCs que no sabían que el vídeo estaba subido en el canal secundario y venían al canal principal a decirme, ¡Ah, no subes nada de la padreada de Cacha, tal, luego esto, el otro! Y es en plan, si subo está mal, si no subo también. ¿De qué estamos hablando, chato? O sea, es que soy una persona que haga lo que haga, está sepultada a eso. ¿Eres una mala persona? Porque sí, hagas lo que hagas como lo hagas y punto. Y no hay manera de darle a la vuelta a eso. Cinco años, digamos así. Y si te paras a pensarlo, ¿todo en base a qué? ¿A que hago críticas? ¿En base a que no les lamo el culo? ¿En base a que pongo ceros en mis votaciones? No sé, habré matado a alguien, ¿verdad? Sí, no creo que sean... No, pues ya para qué. Ya lo hiciste, ¿no? Aquí tenemos... Bueno, ya, chingase tu madre. Haz lo que quieras con tu pendeja vida. Yo no entiendo por qué. Porque, mira, mira, mira. Yo soy el que estaba ahí. ¿Me entiendes? Yo fui el que le gritaron mamagüeos. Yo fui el que se dejó la vaina. Y yo no estoy ni picado con esa gente. Porque lo más normal del mundo, y esto quiero decirlo para toda la gente que esté en el chat, gente, nunca en la vida se vayan a molestar con un público por ser localista. Bueno, pues nada, contribuyamos a que cada vez que vayas a un evento te hagan lo mismo que pasó con Letra. Una cuestión es en una exhibición donde no te juegas nada, pero luego cuando vayas a una república internacional y te hagan un vacío por meramente ser extranjero... Sois muy hiphoppers todos, ¿sabes? O sea, me hace mucha gracia porque todos sois muy hiphop y os olvidáis de un fundamento principal del hiphop, que es la integración. Entonces, públicos extremadamente localistas, nacionalistas, que solo gritan al de su país porque es de su país y al otro lo obvian, no le gritan nada, justamente es que va en contra de los fundamentos, principios y valores del hiphop. O sea, tan hiphop que sois todos, sois súper raperos, sois súper buenas personas, sois súper integradores y en lugar de tratar de erradicar cuestiones tan nocivas como públicos localistas y nacionalistas, espérate que es que lo queréis normalizar. Me pinchan y no sangro. Y encima el problema soy yo. Y encima yo es que le he tirado mierda a Letra. ¿Queréis dejar de mentir a la gente? Luego, aquí esto lo ven, 5.000 NPCs mexicanos y yo soy el malo de la película con una campaña de audio que me montan increíbles. Pero esos son unos randoms todos contra los que decidimos hablar y escuchar la verdad. Tú eres lo mejor como Chili Parker. Gracias por los distintos vistazos, brother. Muchas gracias, José. Sí, son unos randoms, pero son muchos randoms. Y el problema es que los randoms son mayoría. Ese es el problema. Quezada, no les hagas caso a eso, faltos de mente, que yo en marzo me presento en la Red Bull USA y me lo cargo en primera con una RQ en el pecho. Genio. Un abrazo, brother. Pero no es justo este trato. No es real tampoco. ¿Entendéis? O sea, están contando la película como quieren, de la manera que quieren, dejándome de la manera que me están dejando, como un puto trapo, sin merecerlo. Estoy tratando de hacer una labor que contribuya a que la comunidad crezca, se expanda, madure y sea más hip-hop. ¿Qué es lo que tratáis de hacer vosotros, que sois súper hip-hoppers? Pero te viene a reverse, súper desubigado, me lanza a beef, dice que no me conoce, pero luego habla de lo de cacha y da por hecho que yo soy eso, porque me conocerá mucho. Que él no se molestó y en verdad se le vio molesto en la batalla, evidentemente. A mí se le dirige y dice prende esto, porque sentía que tenía poco apoyo, se encara incluso con un tío del público. Brother, todos lo vimos. Los que tenemos dos dedos de frente mínimo sabemos lo que hay. Y encima es que tú te subes al carro de la mentira, tergiversación y ataque hacia mi persona. ¡Hostia! ¿Para qué tener enemigos si tengo amigos como Reverse, brother? Espectacular, bro. Espectacular, tío. Era una cosa brutal. O sea que si no fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque es que no es mal, hermano. Es normal, bro. ¿Sabes? Y si no fue y no tiene nada de malo. Y en Colombia también lo fueron confadenos y no tiene nada de malo tampoco. Porque en verdad la... Está diciendo que los públicos nacionalistas no tienen nada de malo. Es que en la vida hay más chupapijas que reales que se jodan. Son facts, José. Gracias, bro, por los bits. Es increíble. El día de mañana van a decir que es normal que hayan asesinatos y que es normal que haya delincuencia. Es que van a llegar a ese punto, tío. O sea, van a llegar a ese punto. Vamos a llegar a un punto donde normalicen la violencia, donde normalicen los asesinatos, donde normalicen la delincuencia. Es normal que en lugares más hostiles y tal, esto y lo otro, normal, haya delincuencia. ¿Eso quiere decir que hay que normalizarla y además incentivarla? ¿Qué tenía que ver? Tiene mucho que ver. Cuando hay algo nocivo, negativo, que va intrínseco a según qué cuestiones, como por ejemplo, la pobreza. ¿La gente pobre tiende más a robar? Sí, puede ser un facto. ¿Ok? Tiene relación la delincuencia con la pobreza, porque quien se está cagando de hambre evidentemente tiene que dar de comer a su familia para hacer lo que sea necesario. Vale, ahora bien, la cuestión es, ¿no habrá que ayudar a esas personas para estabilizar sus vidas y que no tengan que volverse delincuentes? Pues esto es lo mismo. ¿Habrá que educar y enseñarle al público que no hay que gritar justamente al local solo por ser local? Digo yo. Digo yo, ¿no? Es que me parece ridículo. Me parece ridículo, tío. La realidad del asunto es que aquí nadie es un dictador para controlarle los sentimientos a nadie y cuando tú tienes un grupo de personas grande, ese grupo de personas va a abogar por lo que más les gusta y por lo que más les llega y si son un montón de cubanos y coincide que estoy yo en la tarima, me van a gritar a mí más que al otro freestyler y si son un montón de colombianos le van a gritar más al colombiano. ¿Y eso está bien en mi pregunta? O sea, está bien, lo apoyas, lo bancas. Ah. Vale. Si esta es mi plaza pues me van a gritar más a mí, ¿entiendes? Como que, hermano, lo más normal del mundo cuando uno está viendo una película tú tienes tu personaje favorito y tú quieres que gane el protagonista también, bro. Pero tú tienes tu personaje favorito, ¿vale? Ok, por ciertos rasgos, por ciertas cuestiones, porque empatizas con él, porque compartes unos ideales, lo que sea. Pero, brother, es muy triste apoyar solamente al local porque es de tu país y ya. Hermano, luego sois los primeros que salís a protestar y decís el hip hop no tiene fronteras, vengan a ver freestyle, no freestylers. Y ahora mandamos mensajes tan contradictorios como este. Me aburrís, me dais pereza. Está llegando un momento que es que rozáis los perpénticos, los dantescos y los ridículos, pero simplemente por llevarme la contraria. Ya hemos llegado a este punto, hemos pasado del discurso de vengan a ver freestyle en lugar de freestylers a es lo más normal del mundo que yo si voy a una plaza donde hay puro cubano y yo tenga todo el apoyo, básicamente, si Letra va a una plaza con puro chamo, es normal que tenga puro apoyo. Bro, ¿me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? ¿O cómo? Kikop, integración, no hay fronteras. ¿Me estás vacilando, bro? O sea, me parece tan retrasado mental querer controlar lo que piensa la gente o lo que siente la gente. Bro, fuera de joda, hermano. Las formas. Pa' mi, Letra, hermano, batalle con o sin venezolano de público hoy en día es top mundial por no decir pero eso que tiene que ver con la actitud del público, tío. Que es el que mejor forma está. Pa' mi, pa' mi puede... Sí, entonces, es que es eso, le está llamando retrasado ya no a mí, a misionero cuando hace speech en pro del Hicópico de que gritan a todos, a Nitro cuando dijo la famosa frase de vayan a ver freestyling o freestylers y a todos los que pensamos como ellos. Ubícate, bro, ubícate, hermano. O sea, creo que he visto muchas patinadas de muchos freestylers pero no he visto persona más arribista que reverse. O sea, no he visto persona más oportunista arribista, tergiversadora que ha querido subirse a un carro y va a decir aquí tengo filón, me voy a ganar a todos los mexas mínimo. Agüita, tío. Y es que ha sido capaz de traicionar hasta sus propios ideales porque yo supongo que reverse se considera rapero y por ende hip hop. Supongo, ¿no? ...de ganar la internacional. Obviamente el formato hace que eso dependa de muchas cosas pero para mí posibilidades tiene, está en muy buena forma y para mí esos muchachos venezolanos que fueron a ese evento en el que yo estuve con letras no merece que ningún pendejo de mierda les esté tirando mierda por redes porque la realidad del asunto es que esa gente fue a divertirse. Estaban tomando cerveza, se embriagaron con sus pan... La próxima vez que te pase yo no voy a sacar la cara por ti. Te jodes. Aguantas tu discurso y cuando te ocurran cosas como también te ocurrió en Colombia aguantas, te la bancas y soportas, brother. Yo por ti no vuelvo a sacar la cara, hermano. Te vas a tomar por culo. Así de sencillo. Tan sencillo como eso, brother. Eres super hip hopper báncatela tú solo quieres tú destruir justamente porque esto es destruir. Adelante, hermano. Báncatela. Báncatela. ¿Qué es que vas a tener otro público hostil? Seguro. Seguro. Te vas a comer una batalla con el local y te va a hacer mierda. No te va a gritar nadie y luego vas a llorar. Porque en parte... ¿Sabes cómo empiezas tú esto? Pero es que creo que tú... O sea, tú les pediste que levantaran las manos y ellos interpretaron Ah, vamos a poner ambiente. He visto la batalla 72 veces. Pues vuélvele a ver, baboso, porque lo acabamos de ver nosotros lo tengo fresco. Empiezas llorando que no te hicieron ni puto caso el público de allí. ¿En qué coño quedamos, tío? La próxima vez te la bancas tú solo, brother. Para un tío que justamente trata de que el mundo sea un poquito más justo en el freestyle que queráis sepultarlo a toda costa hasta mintiendo y tercionando vuestros ideales es muy triste, tío. Es muy triste, bro. Al siguiente os la bancáis solitos. Claro, claro. Pero no el gente. Gente. Pues no vamos a... No. No hay foco. Huevos, quieren hacer un asunto de que esa gente fue ahí a divertirse. Estaban tomando cerveza, se embriagaron con sus panas, se estaban divirtiendo y era una batalla de exhibición. Mamá, huevos, quieren hacer todo como si fuera un fucking concurso de puntaje. Mamá, maldito. Mámenme el bicho. Mira, aquí en AOTV Enterprises estamos de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo. Pero tú estás discutiendo con la pared. No hay forma de que salgas... No estoy expresándote. Encima es mi problema. Es un... No os deis cuenta que sois vosotros la puta pared que primero me tenéis vetado, no creéis que nadie hable cuando alguien habla de mí hasta he intentado colgar la llamada. Encima luego cuando hablas de mí te diriges al público, a la audiencia amándola estúpida que es que no sé qué es esto, qué es lo otro. No os deis cuenta que las paredes sois vosotros. Yo en mi vida he tenido una interacción contigo, Tesla. En mi vida. No me conocen, no sabéis quién soy, no sabéis mi modus operandi. Os pensáis que yo soy aquí una mala persona, tío. Y justamente estáis normalizando una actitud que es súper, súper señalable. Como es no gritar al extranjero y sólo gritar al local. O sea, hemos disociado tanto que la gente que señalamos las cosas que están mal, primo, somos los villanos de la película. Yo ya estoy en un momento de delirio absoluto. O sea, la gente que tratamos de hacer el bien somos los malos. ¿Qué es lo próximo, tío? O sea, pero ¿qué es lo próximo, tío? Brutal. Es hijo de tu puta madre, güey. Es un dictador este Bartolo. Es que me hace gracia. O sea, yo entiendo, entiendo que Tesla estuvo de acuerdo con lo que le hicieron a Escon en Perú en 2016. Entiendo, ¿no? Quiero decir, es algo normal que se debe de normalizar, que debe de expandirse e incentivarse. Supongo, ¿no? Lo que pasó en la Red Bull de asesino en Ciudad de México es algo que tiene que ocurrir siempre, hoy mismo, ¿no? Supongo que entonces Tesla está de acuerdo con ese público localista de Perú y con ese público hooligan de Ciudad de México. Supongo, ¿no? Supongo que sí. Ya hemos llegado a ese punto. Hemos llegado al punto donde esos públicos son grandes públicos. Porque yo estoy totalmente en contra, ¿eh? Pero totalmente en contra de esos tipos de público. Es que ya, hermano, más claro agua, tío. Así yo te lo pinto, brother. ¿Están de acuerdo con que la buchara y le silbaran a Mecha, supongo? ¿Con que no dejaran rapear a Blon? ¿Con que a Ascon le hicieran el vacío de su historia en Perú? Yo estoy flipando, brother. Yo ya, de verdad, es que no... O sea, meros facts, realidad, hechos históricos, empíricos que han ocurrido en la historia del freestyle. Y esta gente es que parece que está abogando por ello, tío. O sea, son ciegos sordos, no mudos, porque hablan mucho y además muchas tonterías, pero ya... O sea, hemos llegado a este punto para simplemente tratar de desacreditarme de que estamos hablando. O sea, ¿es normal esto? O sea, ¿es normal esto? Y encima que habrá gente que esté de acuerdo con esto simplemente por llevarme la contra. Primo, ¿a qué hemos llegado? Es que no sé cómo decirlo. No sé cómo expresar realmente el sentimiento que tengo de disociación completa. Es que parece que solo estoy yo en lo puto correcto, brother. O sea, es que me siento ahora mismo como si estuviera yo solo en una isla donde digo yo, pero ¿no veis todos los males que hay fuera? De verdad, es que me siento así, porque es que parece que soy el único que dice estas cosas que encima le señalan por decir estas cosas y además es que fuera de mi isla está todo el mundo de acuerdo en que yo soy el malo y ellos están en lo correcto. Y es una barbaridad. Llegamos a puntos como este, tío. O sea, hemos llegado a este punto. Está bien la localía, está bien el nacionalismo. ¡Guau! ¡Guau! Te aseguro que si fuera al revés y yo fuera ellos no me darían la razón. ¿Entiendes? Yo si hoy tuviera el argumento de Tesla, Johnny, bueno, Johnny no habla, pero Tesla y Reverse, es que simplemente me llevarían la contra y estarían ellos en lo correcto. Es que, te lo aseguro, yo ahora empiezo de la noche a la mañana un discurso pronacionalista de que los públicos deben ser nacionalistas y cambian el discurso. Cien por cien. Cien por cien, bro. ¿Seguro? Todo por llevarnos una contra. Un voto dictador asqueroso de los que te gustan a ti, güey. ¿Tú crees que yo nadé 89 kilómetros para que tú me vengas a decir qué hacer? Oye, eh... Patrulla TV. Várense la verga, no sé por qué sale así, perdón, no sé por qué la imagen está así, pero, eh, pues no vamos a hacer nada, no sé qué hacer, güey. ¿Qué haces? Yo creo que te puedes como que correr un poco para... ¿Viste? Qué locura, bro. Y es que miren esto. Reverse vino basado. Dejen lo que hable. Tirando factos. Lo nombró Quesada. Nada, eh... Estamos completamente equivocados. Se conoce, brother. Tratamos de hacer bien las cosas y de mejorar esto, pero se supone... No sé, supongo que somos nosotros que estamos equivocados. Estamos nosotros, mal. Tratamos de defender la justicia, pero supongo que... Pues no es. No es. No, yo es que ya no... No sé, es que no tengo ni palabra, bro. No tengo ni palabra, bro. Pero tienes la oportunidad de probar el año que viene. En República, España, guarda esto y prueba un año a decir que España tiene que ser localista y nacionalista. A ver qué dicen. Tal cual, eh. Estaría muy chido hacer ese mensaje, eh. Tú te imaginas que cuando venga la República y digo todo el mundo hay que ser super nacionalista, esto y lo otro. Ya verás que salen justamente con el argumento contrario y yo les pondré este vídeo. A ver qué pasa. Y da igual, eh. La gente dirá no, pero no tiene nada que ver. Seguro. Seguro. Es una locura, ¿verdad? Es un estudio sociológico. Un experimento social, ¿no? Muy buenísimo. En fin. Nada, loco. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, te da una prueba en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide, Rodrigo Casal. Paz.